En el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja se realizó la entrega de los premios al mérito educativo, reconocimiento a la enorme labor que desempeñan docentes y directivos docentes en el departamento de Boyacá. Queremos condecorar y exaltar a nuestros profesores, a los que hacen posible esto, a las instituciones que hacen posible que cada día seamos mejores. La diferencia hoy ya no es de nueve puntos como en el 2016, sino de 15 puntos frente al segundo en Colombia y estamos muy orgullosos de lo que se viene haciendo en la educación en Boyacá. El premio al mérito educativo es un reconocimiento que se realiza cada año para destacar y premiar a los mejores directivos, maestros e instituciones a través de los proyectos educativos que estén liderando en el departamento. Pequeño reconocimiento a lo enorme que es su labor. Es lo mínimo que podemos hacer por nuestros docentes y directivos docentes, demostrarle con esto el cariño que se merecen por todo el cariño que le dan a los estudiantes que tienen a su cargo día tras día, año tras año. El impacto que ha tenido el trabajo de docentes y directivos se ve reflejado en los destacados resultados que Boyacá tiene en calidad educativa, con las pruebas de Estado que generan mayores oportunidades a estudiantes, gracias a la calidad humana de los docentes y gracias a los gobiernos como el actual, donde Carlos Amaya ha realizado un importante esfuerzo económico para el sector educativo. Por eso hemos entregado hoy más de 400 millones de pesos a las instituciones educativas que han logrado excelentes resultados, que han mejorado con respecto a los años anteriores y que tienen maestras y maestros que siembran esperanza en nuestros corazones y en nuestro departamento. Las pruebas a ver IFEX recientes señalan en el indicador mixto agregado que nuevamente Boyacá ocupa el primer lugar mientras aumenta la diferencia respecto al promedio nacional. El año 2015 empezó con una línea base de nueve puntos por encima del promedio del país y hoy se está cerca a los 15 puntos. Los avances del departamento en el sector educativo son reales. La verdad es que Boyacá tiene estos resultados de calidad en las pruebas de Estado que generan mayores oportunidades a nuestros estudiantes, gracias a la calidad humana de nuestros docentes y gracias a gobernantes como el doctor Carlos Amaya que le meten todo el amor y todo su esfuerzo económico al sector educativo. Además, de acuerdo con los últimos resultados, Boyacá cuenta con 29 municipios dentro de los 100 mejores de Colombia. Igualmente, la gran mayoría de las instituciones educativas están por encima del medio nacional y ninguna por debajo del 30%, lo que habla de la calidad en el proceso de formación liderado por docentes.